¡Vamos, vamos, vamos! Han sido varias las oportunidades, has estado constante en los carteles, has participado en luchas importantes, luchas de apuesta. ¿Cómo te sientes de que se te abran estas puertas y lleguen estos retos? Contento, ¿no? Creo que estos retos han dado poco a poco. Creo que ahorita tengo una cuenta pendiente con cariñoso Junior. Creo que espero y el señor acepte un máscara contra cabellera. ¿Qué otros retos aparte del cariñoso? Vemos que aquí en Nolpem hay campeonatos, hay muchas luchas de máscaras, de cabelleras. ¿Algún otro reto que tengas? ¿Alguien que más que tengas en la mira? Mira, ahorita creo que en la mira me ha aparecido este con él. Creo que me gusta su campeonato, ¿no? Creo que es un luchador de peso completo y me gustaría tener una lucha con él de campeonato. ¿Cómo ha sentido la respuesta de la gente ya que está regresando a las funciones después de toda esta situación de la pandemia? Bien, bien, bien. Creo que la gente me ha recibido bien, ¿no? Creo que no ha habido malas respuestas. Me ha recibido bien ahorita a través de la pandemia. Yo esperaba que no me recibieran así, pero estoy muy contento ahorita. Actualmente vemos a las estrellas de Nolpem, incluso alternando en los carteles de AAA. Ya vimos a gente como Conín, Dragón Muerte, Flama de Plata. ¿Cómo lograr o qué planeas hacer para llegar y ganarte a algún lugar en esas carteleras? Mira, seguirme preparando. No creo que he tenido un poco de complicaciones con esto del trabajo, de la escuela, pero ya estamos de regreso a 100 y esperar esa oportunidad tan importante, más que nada estar en el tomo 100. ¿Algún mensaje para toda la gente de entre segunda y tercera, para la gente que te sigue y para los que no te conocen, que estén al pendiente de tu carrera y de aquí de las funciones del Halcón Galáctico? Mira, los saludos desde el Halcón Galáctico, los saludo a Black Playa, los que dan de vista entre segunda y tercera, es traer mejor contenido de lucha libre. Perfecto.